Tierra de luz Avisa a tu mamá, que aunque esté muy lejos, en este rinconcito, yo la he de recordar Tierra de luz, del que andará ausente Oigo tu voz, que llora el acordeón, avisa a tu mamá, que aunque esté muy lejos, en este rinconcito, yo la he de recordar Soy como el polvo, que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor